y qué onda todos y bienvenidos al tutorial número 9 si no me equivoco y pues simplemente vamos a seguir trabajando con lo que es tablas en el tutorial pasado les mostraré cómo crear una tabla como la que miran en pantalla y en este tutorial simplemente les voy a estar dando algunos atributos que podemos utilizar para darle un poco más de estilo a nuestra tabla así que el primer atributo que vamos a ver es el atributo del borde y aquí si yo incremento este atributo a 10 en lugar de 1 van a poder ver específicamente que lo que hace es simplemente agregar un borde alrededor de mi tabla así que aquí lo voy a cambiar simplemente a 3 para que esté un poco resaltado y el siguiente atributo que les quiero mostrar se llama ceo o sea o spacing spacing y este atributo lo que hace es simplemente agregar un espacio entre las diferentes celdas de nuestra tabla así que aquí si yo le doy un atributo de 10 o un valor de 10 y refresco mi página web como pueden ver ahora mis hay un espacio individual o un espacio de 10 píxeles entre cada celda y divido individual y cuando digo celda me refiero específicamente a los cuadritos que contienen la información como pueden ver si yo aquí reduzco el valor a cero van a poder ver que estos cuadritos ahora están muy juntitos pero si yo aumento este valor a 10 pues simplemente le estamos agregando un espacio entre las diferentes celdas que tenemos ahora aquí el otro la otra el otro tributo que les quiero mostrar se llama sea o aún no más bien si así se llama sea o pairing creo que así se escribe y esto lo que hace es agregarle espacio entre lo que son las letras en sí y el borde interior de de la celda entonces aquí si yo refresco pueden ver que ahora hay un espacio entre lo que es el texto en sí y lo que es el borde interior de cada célula entonces estas dos pueden resultar parecidas pero simplemente practiquen y van a poder saber la diferencia entre el espacio entre celdas y el espacio dentro de las mismas celdas así que esta es esta tabla se está mirando bastante bien y aquí podemos utilizar incluso el atributo a line para centrar nuestra tabla al centro de la página y si refresco pueden ver que ya está centrada e incluso podemos agregarle un color al fondo utilizando el atributo está yo y no es creo que no he explicado nada acerca de esto pero aquí lo que voy a estar usando es algo llamado css que es lo que vamos a estar viendo en el siguiente tutorial y aquí creo que ya tengo un color que había copiado y aquí simplemente lo que estoy agregando es le estoy agregando un color de fondo a lo que es mi tabla y ahora si refresco Espérenme un segundo background color aquí escribí mal esto por eso no sé no funcionó le había puesto black en lugar de back y ahora si refresco pueden ver que ha cambiado ligeramente el color de lo que es mi tabla a comparación del fondo de mi página web así que por último les voy a enseñar dos últimos atributos que podemos utilizar para nuestra tabla y estos atributos lo que van a hacer es combinar las diferentes celdas por ejemplo aquí en mi tabla que pasaría si yo quisiera tener una un título en general un título que cubrirá toda la tabla y no que estuviera roto por así decirlo o fragmentado en diferentes tablas pues bueno dejen les doy un ejemplo rápido de esto aquí arriba simplemente voy a crear una nueva fila tr y voy a crear mi título td más bien y voy a ponerle título de la tabla es un título en general por así decirlo un título principal cierro mi hd y también cierro mi tr ok ahora este este atributo que les voy a mostrar se llama el atributo col span span y esto lo que va a hacer es combinar celdas en una dirección vertical no horizontal que digan ya me estaba confundiendo este atributo lo que hace es combinar celdas horizontalmente entonces aquí si yo le pongo el número de tres lo que le estoy diciendo es que combine tres celdas entonces si yo refresco pueden ver que ahora me aparece título de la tabla pero en vez de aparecerme fragmentado en diferentes celdas simplemente ha combinado las tres celdas y me ha puesto título de la tabla así que de igual manera también puedo crear una célula o una celda más bien no sé por qué sigo diciendo célula que esté combinada o que combine diferentes celdas pero en lugar de combinarlas de forma horizontal las va a combinar de forma vertical entonces aquí para darles un ejemplo de lo que les estoy diciendo aquí en mi siguiente fila simplemente voy a agregar de nuevo otra th y voy a agregarle el título de la tabla o simplemente voy a ponerle información y aquí en lugar de utilizar de utilizar el atributo call spam estoy utilizando el atributo raw spam entonces el primero combina celdas de forma horizontal y el segundo de forma vertical entonces aquí como yo estoy agregando como voy a combinarlas de forma vertical en lugar de poner tres voy a poner cuatro ya que tengo cuatro celdas verticalmente así que por eso tengo un valor de 4 así que ahora si guardo mis cambios y refresco mi página pueden ver que aquí ya me aparece una celda que ha combinado todas las demás celdas de forma vertical y aquí pueden ver que el título de la tabla ya no está ya no cubre toda la tabla y eso es porque simplemente está combinando las primeras tres celdas y aquí como tengo una más simplemente voy a cambiar el atributo a cuatro para que cubra las cuatro celdas que están en la tabla y si refresco ahora pueden ver que ya tengo el título de la tabla y al lado tengo una tabla también o una celda que combina todas las demás tablas de forma vertical así que esos son los dos últimos atributos que les quería mostrar el atributo call spam y el atributo raw spam ahora este último el raw spam puede ser un poquito más complicado pero simplemente estudien esta tabla y estudien el código que yo he puesto aquí y practiquenlo ya que esa es la única manera en la que van a poder en su mente visualizar lo que están haciendo y les va a salir bien y una última cosa a notar es que estos dos atributos no se ponen en la etiqueta table sino que más bien se ponen en las etiquetas th o los puedes poner en las etiquetas td así que eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!